¡Listos! La yegua Fantasy Park Fantasy Park adelante Rania le anda al costado Vienen peleando la delantera Rania por dentro Con el jinete Emisael Jaramillo Y por fuera Fantasy Park con Santiago González En el tercero corre Troya muy lejos 23-1 en los primeros 400 metros Hay observación por los señores comisarios Está dominando la carrera Fantasy Park Insiste Rania por la parte interior Troya anda lejos En el tercer lugar Fantasy Park domina Insiste Rania por la parte interior Cuando entran en la recta final Copa Ligieri del 2005 Rania por dentro Fantasy Park por fuera Está dominando ligeramente la yegua Rania Fantasy Park al costado Mientras tanto Troya corre lejos En el tercer lugar está Rania dominando Insiste Fantasy Park por fuera Rania domina Sigue presionando Fantasy Park Pero Rania está colocando una clara ventaja En el primer lugar Fantasy Park corre segunda Domina Rania Ganó Rania Segunda Fantasy Park La tercera y última está llegando la yegua Troya Hay observación por los señores comisarios El momento de la partida es la toma de frente Para mejor apreciación La yegua Fantasy Park Rania sale a pelear Y ahora es cuando sale la yegua Troya Con serios inconvenientes Tracte B La emoción de ganar presenta protagonistas de la quinta competencia de la tarde Victoria para la número 3 Rania número 3 Jinete de Misales Aramillo Tercera victoria en la tarde Para todo juego O para juego del ganador Primero para la número 3